y fui, hay no de tanto, aleluya, gloria a Dios, el evangelio de Lucas, gloria a Dios, gloria a Dios tú eres bueno padre, tú eres bueno, aleluya, vive Dios, vive Dios, gloria al que vive y reina para siempre aleluya, gloria a Dios, 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 gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame repito, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, gloria a Dios vamos todos a orar para que el Señor se glorifique en esta noche gloria a Dios, gloria a Dios, Padre en el nombre de Jesucristo Señor, recibe, sigue recibiendo toda la gloria y toda la honra porque tuya es Padre, Señor, y aquí estamos Padre, hemos adorado y alabado Señor, para ti oh Dios, que hemos venido esta noche en estos momentos Señor, hemos de escuchar tu palabra te pido Dios, que sea tu hablando y no sea yo Padre tu base de carbón encendido sobre mis labios y que sea tu Espíritu Santo ministrando, no nomás los hermanos en la grey pero primeramente a mí Señor, en tu poderosa mano me encomiendo Jehová para que tú me uses como vaso de honra en tu poderosa mano Señor, todo esto te lo pido en el grandioso nombre de Jesucristo en cual damos toda gloria, honra, poder y honor gracias Padre, amén, aleluya se puede sentar todos, gloria a Dios, aleluya vive Dios no soy predicador, aleluya lo que me gusta es traer, verdad, en cortas enseñanzas gloria a Dios, aleluya vive Cristo el tema que me dieron es más de Dios y menos de mí, aleluya recuerda que estaban hablando la última vez de más tiempo con Dios y menos de mí ahora es más de Dios y menos de mí, aleluya gloria a Dios sabemos, verdad, cuando el Espíritu Santo, verdad vino y nos convició a cada uno de nosotros de pecado de juicio y de justicia que fue una de las razones que él vino a este mundo sino la primordial, gloria a Dios, aleluya y decidimos nosotros, verdad abrir el corazón a Jesucristo para recibirlo como su Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador nosotros comenzamos un proceso del discipulado, aleluya de ser discípulo, gloria a Dios en estos versículos que hemos leído habla de las condiciones para el discipulado vive Dios y que es un discípulo un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de otra persona, gloria a Dios alguien que emita a su maestro o a un maestro aleluya, gloria a Dios gloria a Dios esto, últimamente, verdad estamos, hemos escuchado de las noticias o aún hemos leído de la guerra que se ha desatado, verdad en Israel entre los palestinos y los judíos también hay otra guerra en Ucrania gloria a Dios, aleluya y para él una guerra gloria a Dios uno necesita un ejército gloria a Dios, aleluya hombres que estén dispuestos a ir a la guerra santo Dios gloria a Dios para pelear por una causa bendito sea Dios, aleluya y para hacer esto uno tiene que ser enseñado gloria a Dios un ejército tiene que seguir las instrucciones de su comandante gloria a Dios, aleluya comandante de general y así sucesivamente, verdad y estas instrucciones son bien claves porque se decide si uno gana o pierde verdad la guerra gloria a Dios y hay que estar muy atento aleluya y lo que se le enseña a los soldados ellos tienen que llevarlo verdad al pie de la letra gloria a Dios se le enseña no nada más verdad como usar las armaduras pero estrategias gloria a Dios y uno siempre tiene que estar pendiente siempre tiene que estar apercibido gloria a Dios verdad de lo que se le enseña que no puede estar la mente en otro en otro mundo porque a la hora de la verdad verdad puede ser tan una cosa difícil de perder hasta la vida gloria a Dios por no por no prestar atención gloria a Dios aleluya vive Cristo gloria a Dios aleluya leímos aquí verdad dice si alguno quiere venir en pos de mí gloria a Dios bíblicamente el discipulado significa la disposición de una persona para colocar la demanda de Jesús sobre uno mismo de ella o de su familia gloria a Dios gloria a Dios o sea la demanda de Jesucristo deben de ser primordialmente gloria a Dios sobre aún nosotros mismos o de nuestros familiares gloria a Dios o de cualquier otra cosa aleluya gloria a Dios vive Cristo en Lucas 14 26 dice si alguno viera a mí y no aborreza a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo gloria a Dios cuando leemos esto verdad marca algo bien como un juego de palabras verdad pero la palabra que resalta es aborrecer y uno se pone a pensar guau porque la palabra aborrecer quiere decir odiar y uno se piensa y dice guau pero Jesucristo estas fueron las palabras de Cristo mismo pero él nos manda a odiar a nuestros familiares aún nosotros mismos pero el significado no es no es así más bien significa que la relación primordial debe ser Jesucristo gloria a Dios antes de nuestros familiares antes de nosotros mismos gloria a Dios y si nos ponemos a analizar si nos ponemos a analizar da sentido gloria a Dios todo le dio el sentido da sentido aleluya nosotros a veces no vamos a sentir nosotros mismos aleluya pero si tenemos una relación con Jesucristo con nuestro Padre celestial a través de su amado Jesucristo entonces podemos tener una relación con la familia de nosotros nuestros amigos aún en el trabajo gloria a Dios nuestro compañero de trabajo amén gloria a Dios por eso es que Jesucristo en una separado de mí nada podéis hacer aleluya y esto esto es parte de la relación una relación hay que buscar la relación con Dios primero porque si no como vamos a entender a comunicarnos a tener paciencia con los demás con nuestro prójimo cuando no tenemos la relación con Dios primero gloria a Dios yo es el que pone eso de sentir en nosotros y como llevar una relación gloria a Dios aleluya vive Cristo gloria a Dios en Lucas siguiendo con el discipulado dice en Lucas 14 33 aleluya así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo aleluya gloria a Dios y cuando vemos verdad la historia del joven rico aleluya algunos de nosotros verdad o bastante nosotros lo hemos escuchado verdad que él le dijo a Jesucristo que él ha guardado los mandamientos desde su juventud pero gloria a Dios Jesucristo le dijo eh que hace una cosa te falta le dijo gloria a Dios dijo anda vende todo lo que tienes verdad dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo ven sigue a mi y toma tu cruz aleluya gloria a Dios son palabras verdad de Jesucristo hacia el joven rico y cuando él escuchó esta palabra dice que que él estuvo estuvo afligido y se fue triste porque tenía muchas posesiones gloria a Dios aleluya no es malo tener cosas eh es como lo administremos como nosotros administremos las posesiones gloria a Dios que Dios nos encomienda a nosotros aleluya que nos permite que nos permite tener gloria a Dios y a veces Dios nos bendice con muchas bendiciones materiales y de todas índoles gloria a Dios y tendremos verdad de 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 abusar y no recordarnos que si Dios nos bendice es para bendecir a otros gloria a Dios aleluya especialmente espiritualmente aleluya gloria a Dios todas las bendiciones sea material sea espiritual es para que nosotros las ministremos según conforme a como Dios quiere que nosotros hagamos gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios en 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 Lucas 12 la lectora del rico insensato se la voy a leer dice en el versículo 16 adelante 16 21 también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derivaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes aleluya gloria a Dios y dirá mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe y rebosíjate gloria a Dios pero Dios le dijo necio esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será así es el que hace el que hace para si tesoro y no es rico para con Dios gloria a Dios aleluya vive Dios aquí vemos un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con los bienes que él pone en nuestras manos gloria a Dios estaba escuchando una enseñanza de un pastor que dice que vinieron a él o más bien vino a él un hermano y le preguntó le dijo si el cristiano es bueno para que el cristiano ahorre o sea ahorro de chavo gloria a Dios y uno porque uno se pone a pensar wow Dios dice que bendiga y lo que él nos da pues tratemos de poder dar conforme como podamos gloria a Dios pero la la respuesta verdad que él le dio fue que no es malo ahorrar lo que si es un peligro es amontonar gloria a Dios cuando amontonamos o sea cuando queremos más de lo que Dios nos ha provisto gloria a Dios aleluya en una en una ocasión verdad el salmista le dio verdad que no no le diera mucho a Dios no le diera mucho verdad para que no lo no se olvidara de él gloria a Dios y no le diera poco para que no lo maldijere gloria a Dios aleluya y lo que Dios quiere verdad es que seamos buenos administradores no amontonarnos hay veces verdad que que se ofrece en el trabajo de uno el tiempo extra verdad lo que se llama el over time y a veces uno por la necesidad está pasando por algo y uno pues pues lo coge verdad no no analiza bien más allá gloria a Dios un over time puede robarnos el tiempo verdad con Dios no nomás en la congregación aleluya sino en la comunión con él en la casa en el altar que tengamos en la casa gloria a Dios en la comunicación constante que debemos de tener aleluya nosotros con Dios y ve Dios nos conoce conoce nuestros corazones y por eso es que nos insta a que no nos afanemos verdad nos afanemos de las cosas materiales gloria a Dios aleluya porque es para el bien de nuestra salva gloria a Dios y es lo que quiere verdad que reconozcamos tengamos en cuenta de que no se trata de lo mucho que tengamos gloria a Dios sino con lo que Dios nos ha dado como administrarlo para su gloria y su obra gloria a Dios aleluya vive Dios gloria a Dios dice dice también en Juan 8 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos gloria a Dios seréis verdaderamente mis discípulos y permanecer la palabra verdad es permanecer es permanecer obedeciéndola y viviéndola gloria a Dios no nada más leyéndola como un periódico no nada más este decir amén a todo lo que Dios verdad ha puesto en su palabra sino hay que hay que vivirla y hay que obedecerla gloria a Dios porque en ella hay bendiciones gloria a Dios en ella podemos sentirnos verdad podemos sentir el gozo y la paz que solamente Dios verdad puede llenar a nuestras almas y a nuestros corazones gloria a Dios gloria a Dios no es fácil obedecerla por sí mismo gloria a Dios por eso es que le damos la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude a cómo entenderla comprenderla obedecerla vivirla verdad conforme a cómo Él quiere que sea gloria a Dios aleluya por ejemplo si alguien nos hace un mal gloria a Dios aleluya sea allá afuera sea cualquiera en el familiar o en el trabajo o aún mismo aquí en la misma congregación que pasa muchas veces aleluya vive Dios Dios nos manda Dios nos manda a que nosotros no cojamos la justicia en nuestras manos gloria a Dios en el Romano 12 nos dice que no os venguemos nosotros mismos sino dejar la ira para Dios gloria a Dios aleluya o sea que Dios sabe las emociones de nosotros las emociones Dios sabe nuestro carácter y Él sabe que dejarnos las situaciones a nosotros mismos nosotros vamos a dañar todo gloria a Dios por eso que dice agraos pero no pequeis gloria a Dios aleluya o sea esto es un mandato esto son cosas que Dios quiere que nosotros la tracemos verdad aunque es difícil humanamente porque no es fácil cuando alguien da su mal especialmente cuando lo hace con malicia gloria a Dios que tú sientes que es con malicia porque si alguien en su ignorancia pues ofenda a uno le hace mal a uno pues ya uno como que lo coja más suave aunque no debe ser así tenemos que sea sea de intención de mala intención o no debemos debemos perdonar debemos de comprender el último la última vez que trae una palabra le di el perdón gloria a Dios que el perdón una de las cosas del perdón es que tenemos que tener consideración y consciente de que a veces las personas como ellos se han criado alguna situación que han pasado por su vida y eso lo tiene lo tiene enfocado en eso entonces sus acciones a veces no son correctas gloria a Dios aleluya y nos ofenden así pero tenemos que tener en cuenta porque todos tenemos diferentes carácteres y personalidades y a veces lo que no le está mal a uno le está mal a otro y viceversa gloria a Dios aleluya y solo solo tenemos que pedir al Señor y también imitar imitar a Jesucristo que es nuestro maestro gloria a Dios que esto se basa ven al discipulado aleluya en Juan 15 8 dicen esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos vamos llevando el fruto que nos habla es dando testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida gloria a Dios del cambio que le está haciendo poco a poco de la transformación que le está haciendo de la santificación que le está haciendo poco a poco en nuestra vida cuando lo dejamos lo dejamos hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros gloria a Dios aleluya entonces el fruto del Espíritu Santo será derramado en nosotros el fruto que es amor es gozo es paz es paciencia que de esas yo necesito mucha gloria a Dios aleluya benignidad bondad fe mansedumbre y templanza gloria a Dios y no son frutos sino frutos o sea todas estas nueve cosas abarcan uno gloria a Dios y el Espíritu Santo conforme como nosotros dejemos que el obre nuestra vida el entonces derramará el fruto de el gloria a Dios a veces a veces pedimos por los dones que es bueno gloria a Dios o pedimos por cosas más allá el hablar lengua y todo eso pero tenemos que pedir quien soy yo quien soy yo por lo menos yo pedir el fruto primero gloria a Dios y lo otro será será derramado en nosotros lo otro será el Espíritu Santo hará la obra en nosotros en cuanto a los dones espirituales porque los dones son del Espíritu y Él lo da conforme como Él quiera quien Él quiera gloria a Dios aleluya tú eres bueno padre maravilloso gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dice verdad nieguese a sí mismo gloria a Dios uno de los versículos del 23 neguese a sí gloria a Dios negarlo a nosotros mismos significa poner los intereses del reino primero y por encima de todo en la vida aleluya Jesucristo dijo un instante buscar el reino de Dios primeramente y su justicia y todo esto será añadido todo esto gloria a Dios aleluya que significa lo que nosotros terrenalmente necesitamos las necesidades como el comer el vestir el albergue un techo para nosotros una cama gloria a Dios aleluya y Cristo fíjate que es algo algo grande porque si miren en el Padre Nuestro en Mateo 10 cuando Jesucristo le dio como hacer la oración no es que esa es la oración no como trazar una oración hacia el Padre que Dios que vengase tu reino y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra gloria a Dios aleluya entonces es algo es algo que el reino el reino de Dios es algo que debemos buscar el reino de Dios primeramente aleluya el reino de Dios abarca verdad todo primordialmente Cristo el reino de Dios Cristo gloria a Dios aleluya cuando él vino a predicar verdad el mismo Dios que el reino de Dios se ha acercado aleluya y ese era él gloria a Dios el reino de Dios es más allá de comer y beber gloria a Dios aleluya esa es la palabra que a veces nos 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 preocupamos por las cosas las necesidades y humanamente no no voy a decir que 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 no debemos de dejar de preocuparnos un poco porque son necesidades gloria a Dios pero tenemos que encomendar esas mismas necesidades a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios porque él es el que provee verdad él es Jehová que es gloria a Dios él es el que nos provee si vamos a ver humildemente señor mira tú sabes nuestra necesidad mira como está la nevera gloria a Dios pero tú nada es imposible para ti gloria a Dios esa nevera aunque sea aunque sea un pan o agua gloria a Dios pero algo algo porque tú nos llenarás el vientre terrenal gloria a Dios o una o vestir gloria a Dios que dice que que las aves del cielo él las alimenta y cuánto más vosotros que somos valemos más que ellas gloria a Dios o sea fuimos hechos a semejanza y acechuras quiere decir que nosotros Dios nos estima más a nosotros somos su creación máxima más que la creación de los árboles de las aves y todo gloria a Dios y si ellos verdad si Dios provee para para ellos para la aves la hierba la acogida y todo eso pues cuánto más nosotros gloria a Dios aleluya y por eso es que tenemos que que encomendarle todo a Dios y buscar su reino primeramente buscar verdad la comunión con él que eso valga la oración gloria a Dios aleluya el estudio de la palabra aleluya el hacer lo que él quiere que hagamos los mandamientos gloria a Dios para que él entonces verdad obre se encargue del resto gloria a Dios porque si nos preocupamos por las cosas de Dios entonces se va a preocupar por las de nosotros gloria a Dios aleluya para que él honra a los que lo honran a él amén amén Dios y así lo estaremos honrando a él cuando de todo corazón lo buscamos lo buscamos a él verdad sinceramente humildemente aunque no no comprendemos muchas cosas las cosas espirituales a veces creemos que hemos comprendido a una máxima totalidad pero no es así porque esto esto el mundo espiritual gloria a Dios aleluya solamente Dios lo conoce y él verdad en su misericordia nos da un poco verdad a conocer esta batalla que estamos nosotros gloria a Dios y la palabra dice verdad que Dios es espíritu y si vamos a verdad enfrentarnos a la a los enemigos espirituales entonces necesitamos a alguien verdad que conozca ese mundo gloria a Dios y ese es Dios verdad Jesucristo y el Espíritu Santo aleluya vive Dios gloria a Dios negarnos nosotros mismos también significa borrar negar destronar y decirle no al yo aleluya el yo aleluya verdad gloria a ese orgullo aleluya ese yo verdad es la carne gloria a Dios cuando habla del yo es la manifestación de la carne y no se habla de esta carne de esta carne verdad inmaterial no se está hablando de las actitudes verdad como humanos verdad que a veces si no estamos en comunión o buscando al Señor se reflejan verdad se manifiestan gloria a Dios aleluya vive Dios en Gálatas el capítulo 5 nos habla hay 22 gloria a Dios y no la va a leer pero hay 22 manifestaciones de la carne cuando wow uno poco a poco va leyendo cada una uno se da cuenta ven hay una hay una área que Dios tiene que trabajar conmigo fuertemente gloria a Dios gloria a Dios yo estoy llorando y buscando a Dios y entonces yo soy yo soy santo aleluya gloria a Dios la palabra dice si llama santo pero esa santidad verdad es a través de Jesucristo gloria a Dios yo no nos ve a nosotros Dios Dios está viendo a nosotros a través de Jesucristo no a nosotros directamente porque si nos ve a nosotros directamente no tenemos no tenemos chance o sea Dios es santo y por eso que él dice sé santo porque yo soy santo aleluya gloria a Dios y eso tenemos que tener en cuenta de eso que siempre hay un área o varias áreas que Dios deberá tener que trabajar en nosotros y tenemos que ir ante él y confesar la gloria a Dios no nada más callarla y bueno Dios sabe Dios sabe pero nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y transparentes con Dios gloria a Dios aleluya y y y y hablarle hablarle de Señor este es el área que yo tengo yo tengo problemas que cada vez que trato de de mejorarla siempre viene algo y caigo de nuevo gloria a Dios pero tu palabra dice verdad que la fortaleza viene de ti gloria a Dios si todo lo pongo en Cristo que me fortalece gloria a Dios entonces me voy a fortalecer en ti confiando que tú verdad con mi disposición que tú me 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 vas a ayudar en esta área gloria a Dios gloria a Dios aleluya en Efesios 4 el versículo 31 dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia aleluya mire que que esto esto es algo que que es bien es bien este es bien importante para que uno tenga en cuenta de la amargura el pastor siempre ha dicho de la amargura la ira el rencor el enojo que eventualmente si lo dejamos que crezca en nosotros se va a convertir en odio gloria a Dios aleluya y sabemos que la cosa el odio una cosa como el odio no es de Dios aleluya tanto es verdad que yo he ido he escuchado testimonios en el YouTube de las personas de muchas personas que han ido al infierno gloria a Dios aleluya estoy hablando de cristianos no estoy hablando de gente inconversa que que han dicho bueno han preguntado porque esta persona siendo cristiana está aquí y varias veces no todas veces varias veces era por el enojo el falta de perdón el odio gloria a Dios aleluya y eso es para que nosotros tengamos en cuenta que a veces nosotros creemos que hacemos estas cosas y Dios pues hoy sabe esto nos perdonará hoy sabe que yo soy de esta área pero con Dios no es así gloria a Dios aleluya como dije anteriormente Él es santo gloria a Dios y Él quiere que nosotros andemos en esa santidad es un proceso gloria a Dios no es de la noche a la mañana aleluya es un proceso pero tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado con esto la última vez yo le hablé a ustedes que eso me estaba estaba tocando me estaba tocando a la puerta y ya y le di un poco le abrí un poco la puerta y me sentía bien bien mal ¿por qué? porque sabía no podía orar que no podía estar en comunión ¿por qué? porque eso estaba estaba en la mente en el corazón gloria a Dios pero poco a poco le fui encomendándole todo a Dios pidiéndole pidiéndole que Él tomara control en esa área también me disculpé con la persona gloria a Dios me disculpé con la persona le pedí perdón gloria a Dios le confesaba que amaba esa persona en Cristo aleluya para que el diablo que el Señor lo reprenda reconociera que Él no va a tener la ventaja gloria a Dios la palabra es poderosa como espada de doble filo dice la misma palabra gloria a Dios y las almas que Dios nos ha dado para contraatacar al enemigo es la palabra de Él gloria a Dios es la palabra de Él estaba 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 escuchando algo que que es bien interesante me viene a la venta ahora entre entre en Efesios 6 dice tomar la espada del Espíritu que es la palabra gloria a Dios y a veces dice ¿verdad? cuenta esta persona dando el estudio que que la palabra de Dios o sea hay dos está el logos y está la rema gloria a Dios aleluya esta persona dice que que la el logos es la la sagrada escritura o sea todo toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis el libro en sí